5 ejercicios tenemos el primero le voy marcando le voy marcando así Tony, escuchá así sabe lo que hay que hacer se van a ir a dos uno va a tener baloncio por un lado el otro bastón voy saltando uno devuelve una ahí da uno y la otra al otro va, salto devuelvo en el aire va va devuelve si voy saltando la distancia uno devuelvo con la afuera devuelvo con la delito la verdad que es una pretemporada larga estamos estamos preparando el equipo recién para mediados de octubre así que bueno el hecho de cambiar un poco la dinámica de entrenamiento nos viene bien para hacer algo más divertido más lúdico y aparte para trabajar que es lo que lo que tenemos que hacer la verdad que es la primera vez que venimos pero bien muy bien estamos muy contentos de todo lo que tenemos para trabajar así que bueno capaz no sea la primera bien, bien, bien somos poco entonces estamos trabajando a mirada a ojo sin pasarnos porque bueno estamos al límite de ser poquísimos y que no nos termine sirviendo así que la idea es que los que empecemos terminemos y bueno y de a poquita cuando empiece la liga durante la liga iremos agregando gente y bueno iremos buscando la mejor forma con el equipo completo durante el campeonato en la playa de Murcia venimos de en los fines de semana venimos a las playas de Mazarrón y aprovechamos lo que es aquí la ciudad así que nos sentimos ya parte de de estos lugares bueno mucha alegría al final venía a entrenar al pueblo donde he salido siempre no sé me siento muy feliz por venir aquí y poder enseñarle al resto del equipo mi pueblo al principio voy a tener ficha afiliar voy a ser el tercer portero del primer equipo y voy a estar con ellos entrenando casi todo el año y aprendiendo de ellos al final entrenar con uno de los mejores equipos del mundo es muy importante para mí y para mi crecimiento personal exacto un equipo importante no solamente a nivel autonómico sino a nivel nacional como es el pozo de fútbol sala que se encuentra con nosotros haciendo una jornada de entrenamiento una jornada diferente ya que la temporada es bastante larga y han decidido utilizar otro tipo de entrenamiento hace una semana estábamos viendo la tecnificación que tenía el equipo de Femina de nuestro municipio pues como no otro tipo de tecnificación a la hora de realizar deporte y con el fútbol es utilizar el fútbol playa nos solicitaron la utilización de instalaciones y la verdad que están muy contentos con la utilización de estas instalaciones de una manera como he dicho diferente de entrenar y además también hay que decir que el portero que tiene el equipo del pozo es un mazarronero como es Antonio Navarro y como no él ya sabe también cómo funcionamos en el deporte en nuestro municipio y la verdad que en el ayuntamiento encantado de que vengan equipos y que utilicen nuestras instalaciones unas instalaciones que la verdad que la tenemos y hay que utilizarla y no solamente ya para el fútbol sino también a todos los deportes que necesiten una tecnificación y que pueden utilizar digamos nuestras instalaciones para ese fin